Sí, y aquí están los villanos, yo creo. Laterón de dientes amarillos, simio sulfúrico. Hola, buenas, bienvenidos a Clir. Somos Eir81, Glo9, y tenemos la mesa muy vacía porque volvemos a las andadas, ¿no, Irín? Exacto. Bueno, han andado las andadas los reyes y Papá Noel, la palpador, la vieja del monte... Sí. Y cumpleaños por medio también. Y ha habido algunas cosillas de juegos, de cosas frikis que nos han llegado, que muchas gracias, la verdad. Y que se juntan al Super Mega Unbox que hicimos a mediados de diciembre, que tendréis por aquí la tarjetita, ¿vale? Y nada, jueguecillos que teníamos ganas, que hemos disfrutado mucho y también hemos regalado nosotras. Sí, tenemos un poquito de todo. Así que nada, vamos al lío. ¿Cómo no nos gusta nada Harry Potter? Está ya abombada porque ya lo quité, ya lo voy a meter. Ya probó la capa, ya todo hay que... Claro. Que tenemos aquí el kit de Ravenclaw. La diadema de Ravenclaw. Con su... Otra vez las pelis de Harry Potter en Navidad. Sí, se ha puesto de nuevo. No faltaron. Pues tiene su bufandita. Es un kit bastante completo, ¿eh? Sus calcetines. Ojito. Además te pone el Ravenclaw ahí. Y el escudo. Sus guantes. Enganchaditos. Su gorrito. Esto es lo que me gustaba a mí. A ver, ¿a quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? Su... Corbatita. Corbatita. Que además está súper chula porque tiene el escudo y todo, ¿eh? O sea... Todo detalle. Menos los guantes, creo que todo va con escudo. Ajá. Ahí... Tampoco es el súper calidad suprema, pero oye, está guay. Bueno. A ver, tampoco es una cosa que vayas a usar de diario y que se estrope tanto. No, por supuesto. Es un poco para... Y... La capa. La capia. Que tiene gorrito, ¿eh? Sí. Y ahí su pedazo escudo. De Ravenclaw. Ahí, ahí. Que se viene año harryputiense. Sí. Porque si viene en febrero... Amiga, es verdad. Hogwarts Legacy. Es verdad. Que lo traeremos al canal. ¿Eres capaz de doblarlo o lo pones todo así en el listo? Ahora sí. Y después ya lo organizo porque en la caja le cuesta. Ya. Y además la capa está guay porque tiene... ¿Cómo se llama esto? Botoncitos. Botoncitos y las mangas. Ah, sí. Que también se agradece. Pero bueno, nos valdrá el outfit para cuando venga Hogwarts Legacy, que tengo unas ganitas. Sí, y mientras, como tampoco nos gusta nada Lego, pues hemos tenido regalos. Ese por ahí. Que es el de ir y este por aquí, que es el mío. Yo tengo el despacho Hogwarts Dumbledore's Office. Y yo el autobús ambulante. Noctámbulo. Noctámbulo. ¿Ambulante? Madre mía. ¿Ambulante? ¿Ambulante ámbula? Pues sí, no, mi explosión cerebral, lo siento. Y nada, que lo montaremos con todas nuestras colecciones de Lego, de Harry Potter. Y aquí todas las... ¿Se trae la gatita de... De Filch? Sí. Sí, aquí está. Muy chulo. Saben que me gustan estas cosas. Dumbledore, Madame Pins. Pensé que era... McGonagall. Angus Fields, Snape, Potter y Hermión. Y Hermión. Bueno, tenemos 20.000 Hermiones y 20.000 Harrys, así que... Bueno, eso tengo 20.000 Harrys. Y aquí tenemos, pues, el... Noctámbulo. Que el autobús mola porque trae... La cabeza. Ahí, a tope. Que sea mucha pegatina. Y eso me da un poco más de miedo. Pero bueno, pasa nada. Y siguiendo con Lego. Sí. Aquí, lo que le gusta a Oro, que son los Technic. Carretellita. Tenemos carretilla. Bueno, que es dos en uno porque puedes poner carretilla o... O otra carretilla diferente. Sí, son dos tipos de carretilla. Ah, igual podía poner la otra. Total. Este ya lo tengo en grande. Pones la otra, entonces. Muy bien. Y la verdad que este nos sorprende porque... Baratiza. Sí. En el líder. Sí, el líder ahí. No, el líder de los reyes. Vale, vamos a seguir con otro juego. Que este no hay un box porque ya lo hemos jugado. O sea, lo vamos a enseñar y todo, pero ya lo hemos jugado ayer. Porque realmente no es nuestro. Sino que es un regalo que hicimos, que es azul, pero maestro chocolatero. Sí. Maestro chocolatier. Que está muy guay. Mola mucho porque tiene sus... parece como una cajita de bombones. Las instrucciones, bueno, el reglamento es el mismo. Aunque tiene una variante muy interesante. Que después veremos cómo funciona. Y jugaremos. Y los números son los mismos, de 2 a 4 jugadores, a partir de 8 años, 30 a 45 minutos. Tenemos aquí los taberillos. La bolsa. Aquí un colorcito ahí tirando a chocolatiense. Y las... los bombones. Ajá. Que no se comen, ¿eh? Ya. Los cinco tipos. Sí, que en este caso lo único malo que tiene es que tiene menos contraste. Estos, por ejemplo, tienen menos contraste, pero bueno. Ahí están. Los chocolatitos. Los típicos... Marcadores que son más grandes. Son un poquitín más grandes. Jugador inicial. Sí. Y luego pues las fábricas. Que las fábricas lo que tienen es que por el otro lado van a tener diferentes cosas, que es lo que le da el truos del maestro chocolatier. Exacto. Que después ya veremos cómo funciona esto. Y nada. Azul, maestro chocolatero. Si tenéis el azul, pues a ver, es lo mismo. No, sacando esa pequeña diferencia de juego, de variante. Pero claro, si eres muy fan de azul, pues te costará tenerlo. Porque es como... Algo diferente, ¿no? Y si no tienes azul, pues ya puedes aprovechar esta opción. Sí. Y ya lo tienes... Y ya tienes un pelín más de azul. Exacto. Y además chocolate. Que bueno, edición limitada. Sí. Y luego ya sí, de unbox a unbox, de verdad. Vamos a empezar con los chiquitines. Aunque bueno. Mediterráneo. ¿Ese ya lo teníamos? Sí. Ya lo tenéis en el canal. Igual lo podemos tener... De sorteo, quién sabe. ¿Quién sabe? El Valle de la Muerte, de Salt and Pepper. Sí. Muy bien, nos lo hemos abierto. Ya. Y como siempre me pillas a destiempo de la localización. Vale, bueno. El Valle de la Muerte. El típico de carterita, con sus cartitas, instrucciones y otras cartitas por aquí. Sí. Vamos a ponerlo así. Me gustan mucho estos pelín de viaje. Que en este caso es de Kevin Ellenbar, de uno a dos jugadores, quince minutos y a partir de ocho años. A ver, me quito por aquí. Dieciocho cartas de desierto y luego tienes la expansión Panamin City, que son seis cartas de desierto con el símbolo pico. Y ya está. Y ya está. Es que he hecho el pico y me... Siempre traen expansiones. Me gusta mucho porque traes el juego y tienes expansión. Así ya no te quedas solo con el juego. Y te lo llevas todo en una carterita. Sí. Y Salt and Pepper es siempre muy mítico de los juegos de carteritas. A mí me gustan los papelitos. Y es curioso que el papelito es súper azul y la carterita es muy marrón. Es curiosillo. Y luego pues vamos con... Estos son cortesía de Alba, ¿eh? El Júpiter Ourense. Sí. Lo que no hemos traído, ¿sí? Sí. No, pero mira, se hace así y ya está, mira. Nada, a mí no me ve más con todo. Ya está. Los mints que hablamos en nuestro resumen de... O sea, de lo que venía en diciembre. Sí. Y nos había gustado mucho los mints. Hay cuatro. Además de este cooperativo. Y el works tenemos... Bueno, tenemos no. Tiene maldito games también. Uno que es control y el otro delivery. Sí. Digamos que este es el primero, creo. Sí. Que es de... Es mint works de Justin Blaise. Que es el mentolado juego de colocación de trabajadores. Ajá. De uno a cuatro jugadores a partir de trece años de diez a veinte minutos. Y cada uno está, digamos, enfocado en una mecánica. Pues este, colocación de trabajadores, como bien dice. Ajá. Word tiene el reglamento. Es bastante, ¿eh? El reglamento. A ver. Para lo que me he esperado. Y luego pues tenemos los mentolados. Y cartitas. Y cartitas. Además me hace gracia que no se suelta la tapa, sino que es tapa caja de... Las fichitas. ¿Qué quieres seguir haciendo los mentolados? Caramelitos. Ya. Nada. Tenemos... Me dan ganas de... Blancos. Unos cuantos rojos. Unos cinco rojos por aquí. ¿Y esto? ¿Qué pone? Start in player. Como una pastillita. Y las otras redonditas. Y luego las cartas. Pues tenemos... Mor, Justin, bueno, los diferentes personajes. Y luego tenemos reciclador, consejo de edad mayorista, jardines, sede corporativa, camión, vertedero, montador, cámara corazada, pues todo ya lo que es el... Para jugar. Sí. Estos juegos no te van a dar tablero, sino que te los vas montando tú con tus... Con tus cartas y demás. Muy chulo. Y vienen en estilo pequeños, grandes. Que vienen muy comportado y bastante de contenido, ¿eh? Sí. Eso está guay. Te agradezco. A ver si ahora sabes. Sí, sí, cabe. Y sobra, ¿eh? Y sobra. Vale. Y ahora, el Cooperative. Que este sí que era como... Que éramos superhéroes. Teníamos que... Sí. ¡Uy, madre mía! Espera, es un día esto. El Cooperative es de Jonathan Gilmour y Brian Lewis, que es el mentorado del juego cooperativo. De 1 a 4 jugadores, a partir de 13 años, de 15 a 30 minutos. Es un juego de cooperación refrescantemente ligero. Lucha contra el peligro periodontal en un juego perfecto para divertirse una y otra vez. Y yo creo que decía... Minworks es un juego de colocación de trabajador refrescante ligero, fácil de aprender y de tamaño reducido. Es un juego perfecto para divertirse una y otra vez. Aquí tenemos... ¿Supermin? Sí. Ciudadano Caneltar, Frescoman, fantástico. Vale, los personajes. Mentol maravillas. Y luego... ¡Ala! ¿Cómo iba a ser la colocación o algo? Mira, Chaos y tal. Los de... Típico de... ¡Pam! ¡Piu! Y luego tenemos... Y aquí están... Las figuritas, además de los discos. Y tenemos dos tipos de cartas. Igual unas son de personaje y otras son de... De villano. O algo así. Oye, pero trae los daditos y todo. Morados, como le gustan a Glo. Sí, la verdad que son casi nuestros colores, prácticamente. Tanto el cooperativo como el otro. Verde, morado... Pero eso, aún no los hemos probado. Pero... Hoy que hacemos el unbox, posiblemente ya caigan... Complicado, ¿eh? Cascadas de frescor, centro... Ah, vale, son las zonas. Y aquí vamos colocando los... Los... Las fichitas de Min. Ajá. Barranco, Puerto Regaliz... Sí. Aquí ya va a estar más... Sí, y aquí están los villanos, yo creo. Ajá. Laterón de dientes amarillos. Simio sulfúrico. Sí. Madre mía. Plácula. Plácula. El conde de las caries. Madre mía. Realiza repulsiva. Y... La madre de la... Gimitis. Madre mía. Por eso. Hay las cartitas pequeñitas también. Son muy minis. Que a mí esto... Me gusta porque son minis, pero a la vez también me da un poquitín de... Pero bueno, se ve bastante bien, ¿eh? O sea, son letras grandes para lo que... Pequeñas que son las cartas. Sí. Está bastante chulo. Pues nada, ya. Unos en un lado y el otro en otro. A ver si entra. Eso ya es más complicado. Claro, si los dados los metes para aquí... Igual es mejor. O al revés. Lo hago yo. Más complicado es volver a meterlo. No, pero... Ahí está. Perfecto. Vale. Y aquí los tenemos estos dos. Cuando los juguemos, que esto ya cayó. Sí, hoy haremos unas partidas de práctica y... Y lo traeremos al canal y ya os comentaremos qué tal van las cosas. Está bastante chulos. Y pequeñitos. Y platita. Que la estantería ya... Bueno. Este era uno que tenía yo muchas ganas. Sí. Es el regalo de Iri. Castillos de Borgoña. Que aunque ponga The Castles for Bundy, es la versión que tiene todos los idiomas. Sí. De 1 a 4 jugadores, a partir de 12 años, 70, 120 minutos y luego pone de 6 a 6 de 10 con una bombillita. Que es de las primeras veces que lo veo. Y también, pues, tiene las expansiones. Sí. Ahí. Incluye 10 expansiones. Y es el juego de Stephen... ¿Me da? De Stephen... Fred? Feld? Feld. 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 Bueno, trae todos sus... Reglamentos. Reglamentos. Uno al revés. Ah, viene uno al revés. ¿Por qué vienes al revés? No tengo ni idea. Eh... Introducciones. Introducción. Ah, porque igual son... ¿No mayores? No. No. Son todos. El español es este. Vale. Que nada. No es... No sé que hay vosotros, pero nosotros... ¿Qué hacéis con los reglamentos que son... Que sobran? Porque a veces ocupan mogollón en la caja, ¿verdad? Sí. Bueno, mira. Fichitas. Bueno, son como los discos gordos de... Dados. Uf. Uy. ¿Por qué vienen los dados así? Si ya tienes zip, pármelo en zip. ¿No? Eh... Muchas bolsitas tipsis. ¿El tablero? El tablero. Este lo hemos jugado a traer dos tableros. En... ¿Cómo se llama? En la vegea. En la vegea. Este creo que será el... ¿El normal es este? ¿O es el otro? Es este. Ya no lo sé. Este yo creo. O a lo mejor es uno para uno o dos y otros para... Comenta Rupada, que a mí me descoloca cuando juego a esta versión. Porque me conozco las imágenes de la antigua. Y esta ha sido rara. Ya... A ver, cuando... Siempre que actualizan alguna cosa es complicada. Sí. Lo que pasa es que nosotras como vamos directamente a las versiones... Y como no lo teníamos... Madre mía, ¿cuánto hay aquí? A ver. Este lo tenía muchas ganas, la verdad. Qué chulo, en la cuna. Y nunca habíamos... Y bueno, pues ahora que viene Navidad, la voy a pedir a ver si me lo traen. Sí. Y nada, aquí tenemos los tablerillos. Tablerillos, tablerillos... Algunos deben ser de expansión o algo así, por lo que veo. Todos tienen caballero, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, hay un mogollón de tablerillos aquí. O sea, que quieren ser algunos... Creo que unos de los básicos son estos. Sí, que es estilo. Y después hay otros más diferentes. Con ríos y con historias. Vale. Porque los que hemos jugado son estos. Hace casi, mira. Pues aquí trae como a mayores. Y luego tenemos tres planchas de cartón. Para destroquelar. Con lo que nos gusta destroquelar. Tenemos las diferentes cosillas. Para colocar. Lofetitas y demás. Mucha gestión. ¿Y aquí qué hay más? No, hay más, sí. Es que me ha caído más. Tres no. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Son diferentes tamaños. Ocho. Nueve. Nueve. Porque luego el otro ya es así. Y ya después lo demás. Te dejo ese para diferenciarlo, que es el de abajo. Y las bolsitas siempre de rigor. Me hace gracia porque hay algunas que te vienen con el warning este de aquí. Ya. A ver si que te asfices. Ya. Y los tutos. Bueno, los reglamentos. Cuatro más el español que está allá abajo. Comenta. Hay para hacer tableros de dos versus dos. Los básicos y los asimétricos que vienen lo que se fueron dando en torneos. Ah. Ah, pues. Genial. Ya le miraremos porque la verdad que... Sí, porque hemos, a ver, hemos jugado algunas en la BGA pero tampoco hemos jugado mucho. Y me llamaba mucho la atención lo de los dados y todo esto y dije, me gusta. Y es un clásico. Claro. Y no podía faltar. En la biblioteca. Ahora hay que jugarlo. Sí, bueno, pero no creo que tengamos mucha complicación. Nada. Y luego vamos con Flamecraft. Otro maldito. Maldito. En esta casa siempre hay malditos. ¿A qué vamos a decir que no? Y ya estamos viendo. Enero vienen algunos. Y cuando llegue el Eleven, no olvídate. De unos cinco jugadores, aparte de diez años y unos sesenta minutillos. Y es de... Lo ponía para aquí. Ilustrado por Sandra Tang y diseño de Manny Vega. Que hay... Según este juego hay como reseñas encontradas. Hay gente que dice que es muy básico. Otros que les gusta mucho el arte pero... El juego dice que se les queda muy corto. No lo sé. Tendremos que jugarlo a ver qué nos parece. No lo he visto. Pero a veces también viene bien un juego, aunque sea muy sencillo. Sí, para despejarme a la cabeza. También depende un poco de lo que tú quieras en un juego. Porque puedes crear interacción, mucha interacción con otra persona. Y si juegas a dos, a lo mejor esa interacción la pierdes. O sea, son muchas... Muchas variables. Dragoncitos. Pero es un dragoncito. Este más que de reyes es de regalo de... Cumple. Cumple de globo. ¿Reglamento? Bastante calidad, ¿eh? Unas hojas ahí... Rolitas. Y colorines. Bueno, pero es súper grande la letra, ¿eh? Sí, la verdad es que está bastante bien. Activamente los reglamentos nos están haciendo grandecitos. Eso mola. Las ilustraciones son muy chulas. Nos parece muy bonito. Pero yo... Bueno... A ver qué sale de aquí. Porque como leímos eso, tampoco sabemos. Luego diferentes fichas. Tenemos agua, diamantes. Que creo que están al revés. Puciones, monedas... Otro... Carne... El tapete no va a entrar en cámara. Ya. Va a ser complicado. Tenemos que subir la cámara o algo. Y luego pues tenemos esto que supongo que vendría aquí. Ah, bueno. Tarjetitas. Que son las... Dragón Pastelero. Visitar una tienda. Fichitas de corazones súper adorables. Y lo que quería ver yo. Sí. Es lo que quería ver. Hay una edición deluxe, pero... Mira. Ya te vienen nada más. Pintados súper chulos. Además había una gran diferencia entre una versión y otra, ¿eh? Creo que eso pasaba en Rundance. En este no, ¿eh? ¿No? No. No, no va a entrar en cámara. Pero es muy buen. O sea... Guay, guay, ¿eh? Es muy buena calidad. Se agradece que sean de neoprene. Es una cosa que estuvimos hablando con lo de... Cuando el de Sabica, que nos vino un poquitín fastidiado el tablero. Es decir, coger un neopreno y ya está. Yo puedo ir a pagar un poquitín más y que el tablero pueda... Tenga vida más allá de cuatro o cinco partidas. Y sobre todo... Otro plus. Que puedas meter el tapete, tablero, dentro de la caja. Qué chulo, ¿eh? Ostras, me gusta muy buen. Vamos a mirarla. Yo pensé que era en plantela y no es neopreno. O sea... Muy guay. ¿Sí? La verdad, bastante chulo. Lo que sí que vamos a tener por complicaciones es el... A la hora de grabar. Sí. Bueno. Voy a poner multicámara. Uno a un lado, otro en otro. Claro. Yo no sé. Vamos a ver, que tiene bastante... A ver, tenemos ahí un plástico. Sí. Ya tenemos tareas que hacer esta tarde. Ya. Aprender juegos y desbloquear y aprender. Sí. No, pero el reglamento y todo esto viene bastante grandecito y se amanece. A verlos. Que vienen pintados y todo, ¿eh? O sea, está súper currado. De hecho, hay una edición deluxe de este, pero... Ya, te lo has dicho, te lo has dicho, te lo has dicho. Es que me sigue rayando porque no entiendo que tendrá más. Porque ya este, como componente, eso es una pasada. Ajá. Dragónsillos. Pues tendrá más figurita. En vez de ser tipo Mipel, será más... En plan... El dragón. Sí. El dragón que tenemos aquí. Fósforo, sabana, zafiro, ferrita. O sea, más en plan carnicita. Weasley. Hay un weasley. Y por aquí más. Perrito. Sí, esto ya es como comida. Comidas. Porque tienes pan, flores, cardo. Cardo, borrique. Y si lo vuelcas un poco más, igual se ve. Ah, perdón. Comenta Ropada, que los dragones son miniaturas que yo sepa. Sí. En la deluxe, digo. Claro, claro. Sí, sí, lo decía. En vez de ser Mipel, son como miniaturas. Tendrá otras cosillas. Y luego ya tenemos, pues, los componentes para crear ócimas. Berrerrana. Creme brûlée. Creme brûlée. Vistec desplazador. La flamiguera. Samoflans. Fresh y cosas. Hidrapónico. Bueno, los diferentes componentes, ¿vale? Que ahí te vamos haciendo. Cuidado con ese tipo de bolsas que sería. ¿Caben las cartitas? Vale. Totalmente. Así van. Y ya no se pierden las cartitas aquí. ¿Ya que estamos? Ya que estamos, ¿no? Sí. Vamos a ir por la vez. Aprovechamos. La preocupación. ¿También sean figuritas? Posiblemente, claro. Justo en vez de fichas de cartón, sean posiblemente. Es lo que suelen deluxificar los juegos, así un poco más. ¿Y luego estas? Serán las tiendas. Ya viene por aquí detrás el castillo. Sí. Dragón pastelón, fuego chamuscador. Mira, un flameado. Te hace ahí... Flameado de modo. Pociones cafeteras. Está... Es muy gracioso lo que es la idea, el concepto, de que tengas dragones ayudantes de... De un pueblo o una aldea. O sea, está muy chulo. A vosotros le gustan más los dragones que los dinosaurios. Sí. Ah, vale. Estas son las tarjetas de ayuda. La influencia japonesa. Tarjetas de ayuda. Ah, no, espérate. Sí, 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 se me ha ayudado. Y aquí creo que son más... Dracobel. Ostras. Pociones potables. Vivero de plantas. Dracofarao. Dracofragua. Dracofrascos. Dragones y hogazas. Dragones y hogazas. Ostras. Qué hambre. Bueno, voy a meter en su bolsita. Se destroquela. Se destroquela solo, ¿no? Vuelve a troquela. Retroquela. No, muy bien. Destroquela, retroquela. Me gustan los... Muy bonito. Yo creo que a un precio ajustado para lo que trae. Muy bueno. Todo muy bien colocado. La cuna me parece muy chula. Aparte que también está serigrafiada. Me parece muy bien, muy acertado a la hora de reestructurarlo y colocarlo y tal. Muy bonito. Muy bonito me gusta. Muy bonito. Vale. Seguramente sean esas las tiendas básicas. Las que iban con las ayudas de jugador. Sí, sí, sí. Sí, sí. Otros eran algún tipo de extra. Bueno, pues hasta aquí este maravilloso unbox navideño y cumpleañero con cositas, frikis y jueguecillos, que es lo que más nos gusta. Legos, frikis y juegos. Ardorabilidad. Hay otras cosas, pero sí ya se verán en otros momentos del canal. Sí. Y nada. Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis un enlace a toda esta maravilla que es espectacular. Espectacular. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid. Dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Y nos vemos... En próximos vídeos. Adiós. ¡Chau! 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 ечau. Gracias por ver el video.